...un vómito que tenía tu nombre, mi cuerpo tan claro comienza a pudrirse y si bien no sé a dónde voy, no va a ser esta la primera vez que muera ¿Qué es verdad? ¿Qué ilusión? Eso, motherfucker, eso lo he dicho yo ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no?